Muy bien, buenas noches, damas y caballeros. Queremos que el Comité Centenario de Juan Bosch, en el sur de la Florida, se siente honrado esta noche con la presencia de la licenciada Peter Guzmán, una compañera de muchos años dentro del partido, y que estuvo acompañando al compañero presidente del partido, el profesor Juan Bosch, durante aproximadamente unos 17 años. Así que vamos a dar un aplauso a la licenciada Peter Guzmán. Bien, Juan Bosch nació el 30 de junio de 1909. Es decir, que este año, en 1909, se cumple el Centenario de Jiménez. El gobierno dominicano lo declaró mediante un decreto, el decreto 24708, como el año de Centenario del Profesor Juan Bosch. Para tales fines, se creó una Comisión Nacional integrada por varias personalidades e instituciones oficiales, los cuales han tenido a su cargo las actividades conmemorativas de este evento en todo el territorio nacional. Pero estas actividades de Centenario no solo se han limitado al territorio nacional. También en México, Cuba, Venezuela, Haití, Perú, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica, Chile, y aquí en los Estados Unidos, se han integrado comisiones de trabajo. La Feria Internacional del Libro Más Antigua de México ha celebrado diversas actividades culturales en homenaje a Juan Bosch. Recientemente instalaron la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano Juan Bosch con la finalidad de divulgar y debatir la historia, cultura y política latinoamericana. En Puerto Príncipe, Haití, celebraron un coloquio sobre el pensamiento de Bosch en cuanto a política fronteriza, con la participación de intelectuales de ese país y del país nuestro. La Cátedra de Juan Bosch de la Universidad de La Habana y la Fundación Juan Bosch celebraron un encuentro teórico sobre la vida del político dominicano. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires promovió un encuentro de intelectuales y estudiantes de ese país en donde trataron sobre la trayectoria moral, política e literaria de Don Juan. En Costa Rica, el doctor Euclínez Gutiérrez Félix dictó la conferencia Juan Bosch siempre en los salones del Instituto de Cultura de México en la ciudad de San José, Costa Rica. Allí estuvieron presentes, entre otros, los ex-presidentes Rodrigo Carazzo y Luis Alberto Monge, así como los embajadores de varios países acreditados. En Santiago de Chile, se organizó un acto de profunda sensibilidad patriótica y política. Esa actividad se denominó Diálogo entre Presidentes, remembranza de cómo pensaron y actuaron Juan Bosch y Salvador Allende. En Perú y en Puerto Rico, se llevaron a cabo ciclos de conferencias promovidas por intelectuales de esos países en cuanto a la obra literaria del profesor. Aquí en la Florida, se conformó el Comité de la Florida para la celebración del centenario del natalicio del profesor Juan Bosch. Este comité ha organizado varios eventos. El primero fue en viernes 13 de marzo. Presentamos la puesta en circulación del libro en el nombre de Bosch, aquí mismo en este salón, en la autoría del arquitecto Joaquín Jerónimo. En dicho texto, se analizan los diferentes escenarios políticos en que le correspondió desenvolverse al profesor Juan Bosch, y él mismo, según el autor, es una ofrenda permanente de lealtad a sus enseñanzas como maestro de la política y a su legado histórico, apegado a los más nobles principios humanísticos. El viernes 24 de abril, el doctor Euclides Gutiérrez Pérez, miembro del Comité Político del PLD, nos dictó una charla titulada Juan Bosch Sienta, la misma que dictó en Costa Rica. En la misma, señaló que el centenario del nacimiento de Juan Bosch se ha constituido en la prueba más evidente en nuestro país, si fuera de él, de la extraordinaria importancia literaria, política e histórica de quien hemos calificado como el presidente moral y eterno de la República Dominicana. El día 30 de julio, este Comité de la Florida presentó una conferencia que estuvo a cargo de la doctora Milagros Ortiz Bosch, la ex vicepresidenta de la República. Esa conferencia llegó como título Juan Bosch, fundador de dos partidos, PLD y PRD. En la misma, destacó que Juan Bosch, junto a otros exiliados, fundó en 1939 en La Habana, Cuba, el Partido Revolucionario Dominicano. El PRD fue el instrumento que con el transcurrir del tiempo cambiaría el destino de la nación, señaló Milagros, llevándola de la una dictadura sanguinaria y cruel a una democracia plena cuando el propio Bosch fue electo presidente constitucional en el año 1962. Señaló que años después, en el 1973, convencido el profesor de que ya el PRD había cumplido su misión histórica, acompañado de un grupo de dirigentes que conformaban la entonces Comisión Permanente del PRD, renunciaron al mismo para crear una nueva organización, el Partido de la Liberación Dominicana. Este nuevo partido que se caracterizó por la implementación de métodos de trabajo y una férrea disciplina. El siguiente evento fue el viernes 31 de julio. Allí presentamos a alguien que nos está acompañando esta noche, que es el doctor Margo Antonio Ramos, filósofo, historiador, profesor universitario, cubano-dominicano, porque él es parte de nosotros. Este señor presentó una charla basada en un análisis del libro de Juan Bosch, Cuba, la isla fascinante. Señala Ramos que en dicha obra Bosch desarrolla un espíritu de investigación y una audacia en el pensamiento que completa el conjunto de cualidades que lo distinguen como escritor. Bosch amó a Cuba, la isla que él denominó fascinante, en especial la ciudad de La Habana. En esta obra Don Juan depositó toda su pasión y gratitud hacia Cuba, hacia cuyo destino se sintió íntimamente vinculado. Hoy, para culminar con este ciclo de conferencias sobre la celebración del centenario, queremos agradecer la colaboración de los miembros del Comité del Centenario de la Florida, en especial Don Tiberio Castellanos, que se encuentra por aquí, Niul Carrera, Eduardo Sánchez, Tomás Peña, Arturo López, Pablo Rodríguez, Luis Delgado, que está ausente porque está de viaje, Solángel Santana, que es la compañera que está organizando gente con nosotros, Arizmendi Mateo, ídolo de la comunidad de La Pata, Rocío Pellerano, Joaquín Liriano, Inquieto Anacobero, Clarisa Meléndez, Virgilio García, Rodrí Gómez, y el Presidente del Comité, el Consul Manuel Almanza, que le envía excusas por encontrarse en la República Dominicana. También nosotros confirmamos parte de este Comité.